El presupuesto general está compuesto por egresos e ingresos. En el caso de ingresos para el 2023 asciende a los 109.989.5 millones de Córdobas, mientras que el de egreso asciende a los 105.263.1 millones de Córdobas. El 56.4 en el gasto social, servicios públicos generales 13.1, orden público y seguridad 9.8, transporte y comunicación 11.1, defensa 3.3 y el resto 6.4. En el gasto social del 56.4, salud 21%, educación 21.7, vivienda y servicio comunitario 9%, recreación, cultura y religión 1.1, 109. El gasto total 105.263.1, da un superávit 4.726, hay unas naciones 8.94, entonces hay un déficit, o sea un superávit en este caso, de 5.621. El 56.4% está destinado para el gasto social, priorizando salud, educación, vivienda, entre otros sectores. Lo fundamental sigue y va a continuar siendo alta prioridad para el gobierno, como lo ha definido el presidente de la República, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la pobreza y contra la pobreza extrema, garantizando recursos para la reconstrucción en infraestructura vial, energía, salud, educación, o sea, escuelas que ya están iniciando para la reconstrucción, la rehabilitación y cualquier impacto en los centros de salud. Además, es importante en la formulación de este presupuesto la generación de espacios fiscales, es decir, la racionalización del gasto tributario. Es decir, debemos continuar buscando recursos tributarios de los sectores que siempre han tenido las políticas a su favor, que contribuyan más, en la lógica que si ganan más, que contribuyan más. Noticias 12, Darlen Tellez.